Feliz Navidad, te desea Radio Mar, un feliz año nuevo, paz y prosperidad Feliz Navidad, te desea Radio Mar, ya casi es noche buena, todos a celebrar Se siente el ambiente, un nuevo año viene, y también la Navidad, con ella la felicidad Ya llegó diciembre, es Navidad, todos a gozar, con Radio Mar, feliz Navidad Que la alegría de la Navidad brille con la salsa de hoy, la salsa de siempre Porque la salsa nos une, feliz Navidad, te desea Radio Mar